Hola. Para permitir o prohibir que una aplicación o programa exprima todo el potencial de tu tarjeta gráfica o Windows 11, hay que hacer lo siguiente. Vamos a Logo de Windows. Clic botón derecho del ratón. Ahora con el izquierdo entramos en Configuración. Clic izquierdo en Sistema. Clic izquierdo en Pantalla. Clic izquierdo en Gráficos. Buscamos el software que nos interese modificar de la lista de más abajo, también podemos usar el cuadro de búsqueda. Si no está en la lista, explico al final, cómo agregarlo a esta configuración. Clic izquierdo y luego sobre Opciones. Ahora ya podemos elegir si queremos que Windows decida entre paréntesis lo que ha decidido o forzar a que economice el rendimiento de la tarjeta gráfica o por el contrario que trabaje a modo de alto rendimiento con esta aplicación. En el caso de que nuestra aplicación no esté en la lista. Vamos a buscarla. Seleccionamos si es una aplicación de la tienda de Windows o si es un programa instalado desde otra ubicación de Internet. Clic en Examinar. Buscamos donde esté instalado el software. Como veis, con doble clic, sobre el ejecutable, he agregado el programa a la lista. También está el botón de Agregar. Debe figurar que se agregó la aplicación especificada. Pues listo, ya podemos entrar a modificar esta aplicación también. Fácil, ¿verdad? Un saludo y que estén bien. Gracias. Gracias.